Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un desante por respiración Disculpa si estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo que te quedes y te doy Te estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento, muy fuerte Llega, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Estarte solo un laberinto